Bueno, estamos en Medellín, hoy es 13 de febrero del año 2017 y nos van a dar un testimonio acerca de una terapia que hicimos hace cuánto tiempo, más o menos. Por ahí cuatro años. Cuatro años. Ahora sí explica qué sucedió y cómo le fue. Sí, hace cuatro años vinimos donde el doctor con el hijo de nosotros, él tenía pues como, mantenía, se sentía como deprimido y mantenía un vacío emocional y fuera de eso sentía una voz, él decía que era en su cabeza, que le decía lo molestaba, lo molestaba por decir con, él decía qué rico mi casa y la voz le decía no, muy maluca, qué pereza y así. Y pues con todo lo que le gustaba la voz lo contradecía con todo. Entonces él empezó a deprimirse, estaba muy pequeño, apenas con 11 años. Y decidimos venir donde el doctor porque yo no, pues, de psiquiatría y eso no lo veía porque él me decía, mamá, es que no es, no siento que soy yo ni veo a nadie, oigo una voz. Y venimos donde el doctor, el doctor detectó que era una persona que se había muerto hace mucho, mucho tiempo. Es más, era un niño, pues un niño, no sé, un adolescente de 14 años, lo había atropellado una carroza y el alma quedó como divagando y se dedicó a eso, como a burlarse, a molestar a la gente. Y era él, se llamaba Daniel, Daniel no quería buscar la luz, el doctor le ayudó a buscar la luz, se pudo ir, buscó la luz, Juan Pablo recuperó la tranquilidad por ese lado. Con él, la parte del vacío también, le fue muy bien porque el doctor le enseñó cómo llenaba ese vacío, pues, en el pecho porque él decía que era como algo que le faltara. Y era también a raíz, pues, de toda esa atención que tenía con esa, con el niño, pues, que lo molestaba. Y tuvo experiencias en otras vidas, se vio en otros, en otras, en otros planetas, se vio como otras personas, vio el momento de su nacimiento y todo, y eso, pues, fue como una experiencia muy bonita para él. Y se sintió muy bien y se recuperó mucho, mucho. También en el colegio se pudo concentrar más porque tenía déficit de atención y se mejoró demasiado. Bueno, entonces, muchas gracias por este testimonio de hace cuatro años. Nos despedimos, entonces, desde Medellín. Pablo. 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 ¡Gracias!